Si puedes, te escuchamos, pero bueno, empecemos. Entonces, Carolina me dirá si quieres presentar tu pantalla, la idea es que tienes. Yo hoy realmente voy a, es como a, ustedes me pueden interrumpir si lo desean, yo les comparto mi reflexión. Cuando me escribieron invitándome, y les agradezco mucho tanto a la Universidad Nacional como a Susana Barrera y a Mara Cecilia Galindo por la invitación, esa palabra geografía creo que me ha seguido desde los aviones hasta la sala de estudios, y creo que es una disciplina muy transversal que realmente sería necesario introducir en muchas otras carreras y fue lo que traté de hacer cuando enseñaba arquitectura, llevar a los estudiantes al IGAC o traer gente del IGAC a clases para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de geografía física y territorio, entre otros. Yo sé que no es solo la geografía física, sino que hay muchas otras más. A ver, como un preámbulo para mí es, digamos que el confinamiento total en Francia duró tres meses. A partir de marzo de 2020, podíamos caminar un kilómetro a la redonda durante máximo una hora firmando un permiso de salida. Y en ese momento las torcasas volvieron a volar, el canto de los pájaros y la vegetación parecieron más abundantes, y a pesar de la incertidumbre surgió un sentimiento de esperanza. La espera del bien, automáticamente ligado a una sensación de miedo, pero donde una cierta confianza predomina. Acá acabo de utilizar tres términos, espera, miedo y confianza, que se repiten en las definiciones de esperanza que pude consultar. En especial el diccionario cultural de la lengua francesa de Alain Ré. Hay que saber que en francés dos palabras, espoir y esperance, se traducen igual en español, como esperanza. Y en francés uno es más apropiado que el otro según el contexto. Y se usaba mucho más espoir en la poesía romántica, como el objeto de la esperanza, como el ser amado. El día mismo en que se eliminó la restricción, el 11 de mayo, la gente salió enloquecida, las torcasas volvieron al suelo a caminar recogiendo restos de comida humana tirada por ahí. Y ahí el sentimiento inverso de quienes nos percatamos de ese cambio fue inmediato. Entonces, esto es como les digo el preámbulo para una reflexión sobre este seminario, sobre paisajes de esperanza, y que titulé Esperanza de paisaje. Bueno, es para el final. Esta reflexión para mí fue como un razonamiento, se convirtió en un ejercicio de un razonamiento en tres etapas. Uno, lo inesperado. La llegada imprevista de la pandemia del COVID, que ha generado, como todos lo saben, profundas interrogaciones sobre nuestros modos de vida en todo el planeta, y bajo un mismo factor, todos observamos reacciones en el mundo. Y es lo que yo considero la etapa de observación. Dos, la confianza. Y aquí quiero introducir los observatorios del territorio como una posible fuente de esperanza, lo que considero la etapa de análisis. Tres, el objeto. Y aquí quiero introducir la ciudad nueva como lugar de exploración. Donde entrever como probable la realización de lo que se desea. Y es lo que considero la etapa práctica. En la etapa de observación podemos encontrar la participación. Palabra clave de vuestro grupo de investigación, Estepa. En París, el Centro de Arquitectura y Urbanismo, el Pabillón de la Nacional, lanzó durante el confinamiento un foro virtual colaborativo llamado Y mañana, ¿qué hacemos? Para profesionales de la fabricación de la ciudad para que se expresaran. Ahora está expuesto en el Pabillón de la Nacional, se puede ir a ver como una exposición. Y de las casi 200 contribuciones, seleccione algunos mensajes que retoman también para mis sentimientos de habitantes. Por ejemplo, el retorno a lo individual. Ceder a toda forma de solidaridad. No ceder a la tentación de destensificar. Dar luz verde a la creatividad de las personas. Reimaginar los espacios colectivos de los edificios. Reintroducir la naturaleza en la ciudad. Cambiar de lente. No es la ciudad ideal, sino la ciudad a la medida. Y etcétera. Muchísimos mensajes. Pero entonces, este ejemplo de ideas venidas de todas partes, en la etapa de análisis, considero que se pueden empezar a organizar por categorías, por palabras claves, por binomios y derivados. Y así fue como para mí surgen, esto es un ejercicio rápido y simplemente para hoy, con la palabra esperanza y paisaje, las dos palabras en mente. Y sobre cómo pasar entonces, recuerdo de la observación al análisis, a la práctica. Vuelvo a lo de los binomios y las categorías, palabras claves. Por ejemplo, solidaridad versus individualidad. La solidaridad, la confianza que creó este COVID entre los que nos veíamos por las ventanas, por ejemplo. O la desconfianza de todo el que me cruzo en la calle por miedo a contagiarme. Entonces, es solidario, pero somos individualistas, son individualistas. Vivimos preocupándonos de nosotros, sin juzgamientos, simplemente son observaciones. Soledad versus hacinamiento. La intimidad o la promiscuidad, según el tamaño del apartamento y la cantidad de personas en él. Apartamento, casa, hogar. Edad, el abuelo, que fue muy, muy, muy interrogado. Tema de muchas acciones participativas en las que nos proponíamos hasta llamar a la gente para que no se sintiera sola. Y sobre todo personas de género, también. Y está el abuelo y está el niño, ¿no? ¿Qué hacemos con niños jugando en la casa? Todo esto, recuerda, es para quién diseñamos. Para quién diseñamos. Y en la categoría podríamos estar hablando, entonces, de gente. Y en la disciplina que estudia esto, pues, podríamos decir, entonces, geografía humana, pero sociología. Y montones, montones de otras disciplinas, pero, pues, no quiero como entrar en eso. Pero está el tema de la interdisciplinaridad. Y en el estudio de lo que sucede en nuestra sociedad. Segundo grupo de palabras claves, campo versus ciudad. Y aquí es un tema que sigue en furor. La residencia principal, ¿cómo podría de pronto estar cambiando y volviéndose mi lugar de... Residencia principal y residencia secundaria. Y la gente está cambiando. Podría irme al campo a vivir como residencia principal y venir a la secundaria solamente cuando tenga que venir a trabajar en directo. Está el tema de la naturaleza, entonces, en mi jardín, en el balcón, en el sótano, en el techo del edificio, etc. Y ahí viene la autosuficiencia versus la dependencia. La huerta o el supermercado, la gasolina, etc. Estamos hablando también de distancia y de tiempo. Y esto subraya el dónde vivir. Y en urbanismo, en geografía, la localización. La localización de este lugar de vida. Geografía física, agronomía. Economía, por aquí hay ingeniero geográfico, biología, dónde vivir. Otro grupo de palabras, la casa versus la oficina. Los metros cuadrados, las trechés, la reorganización interna de este lugar donde trabajo. El valor de la ventana, el pedacito de cielo, el rayito de sol. El valor del trabajo, el valor de ese espacio laboral. El valor del encuentro con un colega y la felicidad de todos los que cuando volvimos del teletrabajo al trabajo era hablar con alguien en directo, no por pantalla. Esto conlleva al cómo vivir y a la forma arquitectónica, al diseño. Y en la calle estamos hablando, por ejemplo, del comercio versus calle. No digo versus, pero normalmente ahora con el comercio online y toda la venta en línea, pues hay un cambio también. Se hacía anteriormente también, pero aquí el cambio es que nos sometieron a todos a lo mismo. En esto de la calle, pues he pensado mucho en el urbanista danés Jan Gel, que es muy conocido por su libro Ciudades para la Gente. Y pienso que en este momento sería capaz de redibujarlo, porque él lo ilustra con personas y cada centímetro de aquí de acera, de muro, de prado, fue ocupado en París por toda la gente buscando viento, sol, contacto visual con otros seres humanos, mientras los cafés y las terrazas permanecían cerradas. Cosa que va a volver a suceder. Ya cierran ahorita otra vez a las 10 de la noche porque el COVID otra vez está en situación alerta roja en Francia. Esto del espacio público revela entonces nuevas texturas, materialidades para quienes no se habían percatado que donde se sentaban, pues era un espacio también diseñado por alguien que había pensado en qué material colocar, etc. Entonces la importancia del espacio público sigue siendo importante, si ya todo lo hacemos en línea. Entonces este como tercer categoría o como tercer grupo temático, que puede ser estudiado por la geografía urbana, por el urbanismo, por diseñadores de planificación territorial, etc. Otro grupo puede ser el del tiempo, el de la movilidad y el de la comunicación. ¿Qué modo de transporte individual o qué modo de transporte público colectivo puede usar? Y ahí es donde como digamos nos reinterrogamos sobre esos ideales ecológicos. Nos dicen coja el transporte público pues para ahorrar, es ecológico y todos juntos, pero pues como estamos juntos nos podemos contagiar, entonces volvemos a lo individual. Pero pues ahí hay como nuevas soluciones de lo individual, además de la bicicleta, que además se agotaron acá por ejemplo en Francia. Y ahí hablamos de tiempo, por ejemplo el tiempo lento del desplazamiento, el pie para mí, y el tiempo rápido de la comunicación, la voz. Entonces puedo estar cerca de mi familia, así, o de ustedes por ejemplo, y el a pie es diferente. Entonces ¿cómo nos desplazamos? Y ahí vendría la categoría movimiento. movimiento, y ahí ya podemos hablar de geografía económica, política, de ingeniería, en fin. Una quinta y última categoría como para cerrar esto de los ejemplos, es la polución y la sensibilidad. El símbolo del COVID, este tapabocas, es como tener, o sea, no nariz, no boca, pero sí ojos y sí oídos, orejas. Entonces, perdemos el gusto, perdemos el olfato, para quienes ya vivimos de ese virus, pero también perdemos la lectura facial y la lectura de los labios, para la persona que trabaja con discapacitados, han sido habidos artículos sobre cómo los sordomudos están padeciendo pues esta falta de poder leer los labios a los demás. Entonces los ojos creo, se detuvieron a observar y los oídos a escuchar, por lo menos para la gente que menos se percataba que había cosas otras que sucedían en el exterior. Y, por ejemplo, en París creo que algo muy interesante es ver como otra vez al parisino maravillarse, no sé si es la buena palabra, pero como que la busque, la traducción como se merveille, de maravillarse, porque el parisino está acostumbrado como a haberlo visto todo, y se emociona poco, a él ya como que nada lo sorprende. Y aquí fue volver, o sea, ser turistas dentro de la misma ciudad y volver a observar mejor. Creo que eso para el cuerpo no es malo. Creo que puede ser muy positivo. Y esto de la polución lo decía porque pues obviamente entonces solemos y hay menos polución y entonces nos volvemos más sensibles a todo lo que pueda ser nefasto. Entonces este tema lo convertiría como en ambiente, cuerpo y planeta, pero el ambiente mío, cercano y el medio ambiente. Y transversalmente a todo esto está la tecnología, que es como el que nos ha permitido un cambio de costumbres, pero impuesto a todos, como se los dije ahorita. Entonces todo esto y el paisaje, yo lo vería en esta parte de análisis como un medio de poder analizarlo y transformarlo en algo que pueda orientar de pronto las políticas públicas es, por ejemplo, un observatorio. Los observatorios son lugares de recolección de datos, de análisis y de producción de nuevo conocimiento. Si se llevan, o sea, si los anima un equipo, si se produce ese conocimiento y se transmite, se compara. Acá creo que esta crisis sanitaria podría, digamos, ser un buen periodo para observar este marco de vida, cuadro de vida, este ambiente, esta forma visual de nuestro entorno, poderlo categorizar, comparar a escalas diferentes, que eso también es interesante en los observatorios. Crear productos, existen muchos atlas de paisaje, no, no existen muchos atlas de paisaje, pero sí existen muchos atlas de territorio y los atlas tienden a ser obsoletos para algunos y perenes para muchos. Y ahí ya podemos hablar de tecnologías y de páginas web, con cartografía dinámica, con números que se actualizan. Entonces, el observatorio va muy ligado hoy a un portal web que debe estar muy ligado a toda la información que le pongamos, de dónde viene, de todas estas temáticas, como para dar cinco ejemplos de grandes categorías que surgieron de esa observación o lectura de lo que escuché en la exposición, leí y escuché. Y entonces vuelvo a esto del observatorio porque es como ese lugar, centro, y yo les he hablado de confianza. La confianza porque también es un lugar donde hay rigor metodológica, hay rigor investigativa, y donde normalmente hay una objetividad que predomina. Entonces, puedo confiar también en esos datos. Y, digamos, dos herramientas que se usan bastante, que podrían usarse en paisaje, son la entrevista y la cartografía. Aunque cartografía es difícil, cartografiar el paisaje cuando estamos hablando de elementos cualitativos más que cuantitativos. Pero un bonito ejemplo es lo que se hace en Montreal, en Canadá, por ejemplo. Tienen, no sé si conoces tú, que tienes un vínculo con Canadá, Susana. Existe la cátedra UNESCO de Paisaje y Medio Ambiente en Canadá, en la Universidad de Montreal. Y logran, Philippe Poulauec, Gunidec, que es un francés que vive en Montreal, logran como cartografiar resultados de encuestas donde las preguntas son muy sobre lo cualitativo. Lo hacen de día, de noche, en diferentes barrios de Montreal, y pueden dar como estadísticas de lo que la gente piensa sobre un lugar. Entonces, el ambiente, y es pasar como de la expresión a la impresión, ellos lo llaman así, de un espacio. Pero, paradójicamente, es muy difícil encontrar mapas de paisaje. No sé si ustedes han escuchado del plano del paisaje de Bogotá. Yo he visto muchos libros sobre Bogotá y cartografía, pero no recuerdo haber visto el plano del paisaje. Digo plano o mapa, sé que es diferente, pero digo los dos a propósito por si de pronto existe el uno o el otro. Y crear una ciudad es crear un paisaje urbano. Pero el paisaje rara vez ha sido considerado como una herramienta de planificación territorial. Ahora está cambiando un poco. También hay observatorios, no sé si conocen el paisaje en España. María Cecilia lo conoce porque invitamos al director a un evento que organizamos entre la Universidad de los Andes y Francia durante el año Francia-Colombia Ambicultural en el 2017. Pérez Sala es el director. Los invito a ver la página web del Observatorio de Cataluña. Porque, pues, todos los observatorios tienen maneras de trabajar diferentes, pero en el fondo hay un objetivo. Y si uno dice cuál es la problemática, qué es lo que quiero resolver, por lo menos en un periodo, qué es lo que quiero observar y cada cuánto, con cuánta frecuencia, puedo llegar a producir y a poner mucha gente colectivamente a reflexionar y producir algo que de pronto pueda volverse reconductible, digamoslo así. Entonces, les hablo de esto del plano y del observatorio como un ejemplo y también porque son temas en los cuales he trabajado y me parecen pertinentes de traer aquí. Y les decía que crear una ciudad es crear un paisaje urbano. Y ahí de pronto, pues, quiero hacer el lazo con la ciudad nueva. Y pasaría como a la etapa tres, que es en dónde poner en práctica lo observado, lo analizado. Puede ser, por ejemplo, en la creación de una ciudad nueva. También podríamos estar diciendo, no, ya no hay que construir más ciudades nuevas, al contrario, estamos densificando y de otra forma. Por ahí viene lo de la densificación sensible también y no densificar simplemente por subir torres y hacer más junto, viendo que la densificación tiene muchas otras formas de expresarse. La otra es no desdensificar, que era uno de los temas que les subrayé, que vi en alguno de los comentarios hechos por algún urbanista. Entonces, no irse al campo a hacer como el urban sprawl, donde toda la ciudad ocupa todo el campo. Entonces, vuelvo a esto de la creación de la ciudad, porque, pues, digamos que toda ciudad ha sido nueva en algún momento, pero yo me concentré en las de los años 60, porque se les llamó así ciudades nuevas. En los años 60 se quería descongestionar las capitales o ciudades importantes. Y hubo un plan director en 1965 para crear ciudades nuevas alrededor de París, a 30, 35 kilómetros de distancia. Lo hubo en Londres antes, lo hubo alrededor de Amsterdam. Todas se inspiran un poco de la ciudad Jardín Inglesa de 1904, Ledgeworth. Y está esta idea de campo de ciudad, pero está sobre todo el descongestionar y crear una ciudad autónoma que tenga, que pueda responder como a esos tres elementos que siempre hemos oído cuando se habla de una ciudad. ¿Dónde vivo? La casa. ¿Dónde trabajo? Y ¿dónde me divierto? O sea, casa, trabajo, ocio. Y ahí puedo retomar como esas preguntas que estaban surgiendo durante el análisis. ¿Para quién diseñamos? ¿Para la gente? ¿Dónde hacemos la ciudad? Entonces, cuando uno estudia cómo concibes una ciudad, pues, ¿cuáles son las preguntas que se hace el equipo que diseña? Así sea una agencia aparte cuando hacen concursos o así sea la agencia de planificación, pues, del Estado que va a pilotear ese diseño de esa ciudad. Piensan, ¿para quién la van a hacer? ¿Para cuántas personas? ¿En dónde la van a hacer? ¿Helicóptero? Entonces, ¿dónde construimos? Brasilia, capital, esta ciudad nueva capital, que es otra categoría. Por ejemplo, ¿qué forma va a tener esa ciudad? Entonces, ahí es, hablábamos de la organización interior, pero la belleza de la forma. Y hoy podríamos estar como recordando y pensando esto del COVID, pues, la gente abrió los ojos y se dio cuenta que qué bonito, cómo me siento mejor, viendo un muro gris al frente o edificios con venta, o arbolitos, o qué es mejor. Entonces, como que todas estas preguntas para mí son un pretexto, no pretexto, sino como fuente de reflexión, podríamos decirnos como las lecciones de la pandemia para diseñar hoy. La importancia del espacio público, les decía, entonces, cuando se diseña una ciudad nueva, pues, se piensa muchísimo en... en la organización física de la ciudad, en las líneas de comunicación, en cómo también ser originales. Fueron lugares de experimentación, donde hubo formas urbanas diferentes, colores diferentes, tan así que en París muchas veces pues no se les quiere porque se les considera feas con respecto a la arquitectura muy clásica, a la cual están acostumbrados los parisinos. Pero, por ejemplo, en Almere, en Lelystad, ciudades que están sobre Polder, al norte de Amsterdam, Polder, que es esa tierra... Ah, ¿cómo se...? Pues, que sacamos tierra del mar... Ah, tierra... Pues, ¿cómo se dice, Susana? No, tierra ganada del mar. Ganada del mar. Ajá, Polder. Sí. Entonces, son ciudades realmente construidas desde cero. Estas ciudades nuevas son súper originales y funcionan con una red donde la bicicleta no cruza al tren y no cruza el carro y no cruza el bus. O sea, se cruzan, mas no interfieren. Nadie tiene que parar obligatoriamente para poder seguir. Entonces, se experimentó en ese momento. Hoy creo que se podría estar experimentando de otra forma. Si no es la ciudad nueva, es, pues, una reflexión interna en las ciudades existentes. El movimiento... Entonces, les hablaba de cómo... Moverse, por ejemplo, en Amsterdam. Pues, no en Amsterdam, en Holanda. Y creo que algo que ha surgido muchísimo es con esto de la dependencia o la no dependencia es lo vernacular. Entonces, cómo no ir a comprar materiales. O sea, cómo poder consumir más local. Pues, todos estos temas que han estado a la moda pero que no se han usado en todos los ámbitos, aquí podrían estar usándose como con más... conciencia y decir, ok, tenemos unas lecciones cómo las podemos aplicar. Ahora, todo esto no es súper nuevo. Han habido pandemias, han habido transformaciones urbanas en busca de sanear la ciudad mucho. O sea, hubo peste, cólera, tuberculosis. Se crearon avenidas, se bajó el tamaño de los edificios para que el sol entrara, para que el viento entrara. Entonces, digamos que esta etapa, pues, es una nueva para volver a pensar y siento que la ciudad nueva podría... Pues, la ciudad nueva u otra, barrio nuevo, puede ser como un lugar de experimentación. Sabiendo que, pues, la ciudad nueva muchas veces dicen los que conocen bien las europeas, eso ya no se hace. Pero hay que saber que la ciudad nueva del siglo XXI sigue llamando la atención. Entre más, más, más gente nace en este país, en este planeta y más desea vivir en zona urbana, pues, más necesidad hay de hospedarlos. Y el Instituto Internacional de Ciudades Nuevas que existe en Holanda estudia la ciudad nueva y tiene unos análisis sobre cómo están surgiendo en el sur y en África, por ejemplo, alrededor de Nairobi, en Kenia, tiene proyectos de ciudades nuevas, en China, donde, pues, han habido muchísimas épocas por la industria. Al principio del siglo XX hubo alrededor de Shanghai ciudades temáticas, como la ciudad más de los pescadores, la ciudad más de las universidades, del automóvil, por ejemplo, alrededor de la Fórmula 1 que hay alrededor de Anxing Newtown, que es al oeste de Shanghai. En fin, es un tema que existe y cuando yo estaba todavía en Colombia hace dos años, pues, me hice la pregunta y encontré, por ejemplo, que en Quito estaban construyendo la ciudad del conocimiento al norte de Quito, Yachai, fui, pregunté, miré, en fin, y había como una contradicción entre lo vernacular porque era un proyecto como diseñado en Corea y lo estaban tratando de implementar, de implantar allí en un territorio donde encontraron restos arqueológicos, entonces estaban como, a ver, los ecuatorianos tratando de traer a la realidad local ese diseño venido de otro país. Entonces creo que es un momento donde muchas personas se han interrogado y si para concluir puedo como hablar de una esperanza general, creo que como Susana, pues hay una mayor, pienso que hay una mayor toma de conciencia sobre muchos valores, tanto para el habitante como para el diseñador, que puede obligar, creo yo, al promotor inmobiliario a adaptarse a las exigencias como también a la necesidad de innovar, pero siento que puede durar muy poco y creo que lastimosamente no es tan visible esa toma de conciencia en las generaciones muy jóvenes, contrariamente a lo que hubiésemos visto o a lo que hemos visto creo con la ecología, por ejemplo, uno ve a los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, sí muy conscientes de la ecología, pero esto del COVID y todas las consecuencias sociales y económicas creo que todavía no, no sé. Entonces creo que hay que actuar rápido, por eso voy a mi segundo punto utilizando siempre términos que tienen que ver con esperanza, es no esperar, porque en esperanza está esperar y puede sentirse, hay un sentido de esperar en el, como el de permanecer en un sitio hasta que llegue una persona o llegue una cosa, y yo diría no, hay que actuar. Y por último, creo que en el sentido matemático, estadístico de indicadores se habla de esperanza de vida, por ejemplo, y hablo de indicadores porque en los observatorios se crean baterías de indicadores para medir algo y ahí es donde les hablaba de las problemáticas, qué quiero medir, entonces cómo lo mido y cada cuánto y qué conclusiones saco, y convenzo a los políticos que el paisaje es importantísimo. Entonces, esperanza de vida, esperanza demográfica, y yo diría qué tal que pudiésemos integrar un nuevo indicador estadístico que se llamase esperanza de paisaje. Por eso pensé que era como un título interesante para esta pequeña intervención, que es muy, no es nada de lo que he hecho anteriormente, sino como lo pensé para intercambiar con ustedes hoy. Bueno, no sé ni qué hora es, ni cuánto me demoré, pero les agradezco. Bueno, pues, Caroline, qué bonita intervención, qué interesante. Yo, de hecho, estoy pensando que yo más bien no hablo. Y espero a que las personas que estén aquí conectadas te hagan preguntas, pues, porque finalmente a mí me oyen más. En cambio, a ti no te tenemos sino hasta ahora. Claro que, pues, ya te dije que bienvenida a todas las reuniones que quieras, pero con este cambio de horario. Pero bueno, no sé qué dicen los demás. Si quieren, tienen alguna pregunta específica. Pues, yo tenía una presentación más o menos de 20 minutos. Son las, eh, querría decir que como a las 5 y 10, más o menos estaría terminando. Y luego podríamos, pues, como mirar preguntas o comentarios. No sé cómo, cómo prefieres. ¿Cómo prefieres tú que eres nuestra invitada? No, escucharte, claro que sí. Bueno, bueno, entonces yo sí tengo una presentación. A mí me pareció muy bonita tu presentación. Yo siempre he dicho que, eh, eh, pues, aprendo mucho de los y las artistas porque tienen una forma de expresarse tan, tan bonita, como tan, tan, como tan sencilla, sentida como es de lo sensible. A veces, eh, a nosotros, bueno, yo soy ingeniera geógrafa, entonces tengo también como esa, esa, digamos, que, que, un lenguaje mucho más técnico en algunas ocasiones. Eh, pero me, en la medida en que me acerco más a estas otras disciplinas, aprendo, pues, muchísimo. Entonces, voy a presentar, voy a presentar mi pantalla. Yo, yo sí, como les digo, tenía una presentación aquí. A ver si la hice, que ya no la veo. No sé si la quité. Un momentico, voy a buscar. Ah, no, mentira, está acá. Ya se las presento y les cuento un poquito de qué se está acá. Entonces, acá se está. Eh, voy a presentar. ¿La están viendo? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces empiezo. Eh, será que a tiempo, porque yo también me, me voy, conversando, conversando, y se me pasa, y sí me gustaría, pues, como que todos habláramos. Sobre esto. Bueno, entonces, esta presentación, en realidad, yo ya la había hecho en otro espacio, pero hice traerla también acá, pues, porque fue lo primero, como que se me ocurrió, bueno, varias ideas que también traje a colación en el momento en que empecé a pensar en esta idea de esperanza. Esto es, pues, como lo que les voy a contar un poquito. Hago una introducción que es muy sencilla. Ya les voy a contar, después hablo sobre una metodología, esto le cuento a Karolín, que las demás personas, a excepción de Janet, la conocen. Es algo que yo he venido como produciendo con el tiempo. Hablo un poco sobre esto de analizar y producir los paisajes, que es lo que estoy pensando. Luego tomo un texto que muchos de ustedes deben conocer, que se llama Espacios de Esperanza, de David Harvey. Pues, que tomo, pues, como unos elementos importantes que él menciona. Él hace un análisis todo parado desde lo que ha hecho el sistema, digamos que capitalista actual con nosotros y con la forma como vemos las cosas. Luego continúo con nuestros desafíos éticos. Pues, aquí yo tomo un poco también un texto de Pedrajas que lo que habla o introduce algunos conceptos desde los objetivos del desarrollo sostenible. Pero lo que más me parece importante es que toma algunos elementos de Amartya Sen en términos de una sociedad con derechos, de nuestros derechos. Luego tomo un texto de Bloch. Bloch es un filósofo que vive, pues, gran parte, la mayoría del siglo XX. Nace a finales del siglo XIX. Pero hace también, pues, como toda una apología a la esperanza. Él es un filósofo marxista que también ve, pues, que es importante trabajar en este tema. Y voy a hacer realmente como unas lecturas de unos textos que me parecen muy bonitos. Y luego ya hago como una... Las conclusiones que he venido yo construyendo desde esta metodología que yo he desarrollado y a partir, pues, como de estos autores y a partir de lo que creo que deberíamos hacer. Y termino, pues, como hablando con lo que empecé, que es analizar los postajes a producirlos, pero ya alimentado como con todos estos textos de esperanza. Entonces, en la introducción simplemente lo que quiero decir es que a mí me aterra, me sorprende cómo nosotros hemos venido invisibilizando lo que hay detrás de los datos. Lo he mencionado en diferentes espacios. Los datos son espacios en... son como números que se han quedado sin alma. Entonces, nos dicen que han muerto tantas personas. Nos dicen que ahí se han contagiado tantos. O en Colombia, por ejemplo, ahorita con las masacres que se dan, lo que está pasando en este instante, todo termina siendo como escondido con un número. Y eso también me hace pensar un poco, pues, como en la historia de la modernidad, en donde se nos dijo que el dato era una cosa muy diferente a... pues, debía ser objetivo, nada de sentimiento, nada de subjetividad, y creo que eso nos ha hecho muchísimo daño. Hemos terminado creyéndole muchísimo a todos estos, pues, análisis de la ciencia, que yo creo que es importante, sí, pero hemos dejado sin alma a estos datos. Yo me pregunto, por ejemplo, hoy en día, creo que la ciencia si no se está... pues, hay que respetarla al igual que, pues, todas. Pero pienso que hay muchísima incertidumbre en todos estos modelos epidemiológicos que creo que en este instante se han vuelto como... se han como magnificado, ampliadas. Los modelos y la ciencia ahora involucra muchísimo de esta incertidumbre, pero creo que nosotros como seres humanos también debemos ser un poco más menos arrogantes y darnos cuenta de que estamos lejos de extender muchos fenómenos que se dan, pues, con semejante complejidad que existe, pues, como en este planeta y en el universo en general. Creo que hemos invisibilizado las iniquidades cuando uno va caminando por Bogotá, y hablo, pues, de acá, bueno, no he podido caminar mucho últimamente, pero lo vemos también en términos del acceso a internet. Uno se da cuenta que hay grandísimas inequidades. Es decir, yo camino a la ciudad y encuentro gente que realmente vive y disfruta y hace todo esto que tú hablabas ahorita, interesante de lo que busco en la ciudad, es donde vivo, donde trabajo, donde me divierto, pero acá hay espacios que ni siquiera es ni donde vivo, ni donde trabajo, ni como me divierto, sino como donde vivo. Y eso parece que lo hemos invisibilizado. Pienso que esta pandemia nos ha sacado, también me gustó mucho la forma como haces estas comparaciones, porque creo que nos ha dejado, nos ha sacado como ese piloto automático de hacer, 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 nos ha puesto, como se ha dicho, mira, hay otras opciones. Inicialmente yo decía que nos había hecho parar y pensar, pero he escuchado en varios espacios que no los ha hecho, que en realidad no es que hayamos parado, porque hay muchas personas que han tenido que trabajar mucho más que antes, estas tecnologías nos tienen enloquecidos, pero sí definitivamente nos ha cambiado, nos ha sacado, nos ha movido. Hemos entendido que hemos también vuelto a nosotros mismos, eso lo hacíamos ayer en un taller en clase, que es muy interesante, en el que decíamos que era muy bonito cómo nos empezábamos a mirar, nosotros mismos quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros, en estos espacios, pues, digamos que de confinamiento. También se han como generado algunas redes de solidaridad, apoyando a unos, a otros. Y finalmente, no recuerdo por qué había puesto este punto de competencia por la vida, pero definitivamente creo que es importante, como pensemos en la forma en que estamos viviendo. Aquí viene entender los paisajes, a producir los paisajes, lo he dedicado gran parte de mi vida académica a pensar sobre lo que es un paisaje, y he llegado como a esta definición, y es como la materialización en ese espacio físico, cultural y simbólico de todas las dinámicas y relaciones que nosotros seres humanos tenemos de manera, relaciones económicas, políticas, sociales y regulatorias, que nosotros tejemos con el espacio que habitamos y con otros espacios y con otros seres también a muchas escalas. Pero siempre he pensado que es muy importante, pues, como entender que ciertos eventos son los que modifican más esos paisajes. Es una de las preguntas que yo me hago es, en toda mi vida académica yo he visto como eventos en el pasado han modificado y han convertido y han resultado en los paisajes que analizamos. Pero me pregunto hoy en día, ¿cómo este evento, el evento del COVID, podría, a partir de todos esos conocimientos, digamos, que hemos venido atendiendo sobre el pasado, ¿cómo podrían ser como potenciados para construir un mundo, otro mundo, otro lugar posible? Entonces, en ese sentido, a mí también me parece muy interesante lo que hablas de las ciudades nuevas, es decir, cómo construir unos paisajes nuevos, paisajes cotidianos, paisajes de esperanza, paisajes de lo que quieran, pero a partir de una dinámica, de exatar unas dinámicas, a partir de un evento, de exatar unas dinámicas económicas, sociales, simbólicas, todo lo que les diga, que generen un nuevo espacio. Simplemente para las personas que no conocen la teoría, la metodología es que yo hablo de una realidad ecológica que básicamente son como todo lo físico-biótico que existe, o sea, o el contexto en el que, no, lo físico-biótico que existe. Y una realidad contextual en donde hay ciertos eventos, hay ciertos elementos que yo los categorizo como para no tener un revuelto de todo, porque es una manera como de organizar mi mente. Y digo que hay unos eventos de comunicación que son los que me permiten como conocer lo que unas personas o otras a aprender de otros, por ejemplo, cuando te referías a Ledgehog, o cuando nosotros también, todas esas ideas que nos llegan, en esos eventos de comunicación no solamente hay ideas, hay insumos, hay formas, están transformando esa realidad, nuestro contexto. Hay unos eventos económicos que tienen que ver con la forma como nosotros, seres humanos, los relacionamos con, casi que con la naturaleza en términos de cómo hacemos para vivir, eventos estructurales que yo los defino como la acción de delimitar, mucho desde los EOTs, los EOTs de PONCA, lo que hacemos nosotros es delimitar unidades, y esa delimitación tiene un ejercicio de poder grande sobre estos espacios cotidianos, eventos regulativos, que son todas estas normatividades, muchas de ellas que no son generadas por nosotros mismos, sino por otros, y aquí yo vuelvo, por ejemplo, a otras escalas, entonces yo vuelvo aquí a algo que tú mencionaste, que era lo local, cómo trabajar desde lo local y empoderar eso local, es algo que hemos venido trabajando y pensando mucho, pero que como los latinoamericanos a veces no tenemos lo suficiente fuerza en un mundo global dividido entre los países del norte y del sur, para que todas esas regulaciones y las cosas que pensamos realmente modifiquen esos paisajes locales y no lo que está ocurriendo. Y eventos simbólicos, que es un poco en donde está la esperanza para mí, me llama la atención, como tú lo dices, que es como esperar, pero bueno, yo lo veo más como la forma de realmente creer que es posible hacer, y creo que nosotros muchas veces pensamos que no es posible. Bueno, aquí ya paso pues como a lo teórico, digámoslo así, no voy a profundizar en todos estos temas, después lo podemos hacer, pero básicamente el legado de David Harvey en Espacios de Esperanza se reduce como a estos 11 elementos, el primero es que debemos realmente tener un respeto a las oportunidades de la vida, la asociación política y el buen gobierno, que significa, nosotros en Colombia, por lo menos yo tengo muy poca credibilidad a las instituciones, y es un poco porque están muy transversalizadas por corrupción, por intereses, por poderes, la dignidad del trabajo, esta dignificación es importante, nosotros vamos a las áreas rurales y vemos que hay unos trabajos que no están dignificados para nada, pero que finalmente son lo que la gente hace, de lo que la gente vive, y lo hace con aprecio, pero digamos que este mundo ha hecho que, o lo simbólico ha hecho que no sea digno su trabajo, pasa mucho con nuestros campesinos, con, bueno, con otros grupos de trabajo, la integridad del cuerpo y la persona política, entender esto, entender la libertad de pensamiento, conciencia y religión, respetarla, nosotros aquí, nuestros años de violencia, la historia nos ha coartado mucho en este sentido, entender esto del entorno vital como un derecho, como que si usted tiene dinero puede hacerlo y si no, un control colectivo de los recursos de protea común, acá no hay muchísimos, creo que es una oportunidad ahora que tú decías, por ejemplo, en los jardines, de cada milímetro en París, aquí también, yo me pregunto, pasa similar en términos de que todos salimos al parque, es respirar, es estar con el otro, es verlo, bueno, de lejos, con los miedos y demás, pero no está ahí, también, a la producción del espacio, a las formas territoriales y los medios comunicativos, a la diferencia incluida, está la diferencia del desarrollo residual, un poquito entender que no solamente es un concepto de progreso, de desarrollo, sino muchos, que lo estamos trabajando ahorita, y el derecho a explorar posibilidades de vida inherentes al ser genérico humano. Hay muchas formas de ser, muchas formas de vivir, pero que nos han envuelto dentro de un sistema que finalmente no nos da la oportunidad de mirar. Aquí tomo la otra autora, ella es Ana Pedrajas, ella habla sobre, ya les dije, era muy interesante como su enfoque hacia los derechos, entonces habla de que el problema es una falta de derechos fundamentales y de oportunidades, una combinación de exclusión y desigualdad, que refuerza esta pobreza extrema, esta pobreza extrema, bueno, este texto es un texto que básicamente trabaja el primer objeto de desarrollo sostenible, que es reducir esta pobreza, y hay como tres elementos que yo tomo de este texto, otro que son problemas globales, requieren de respuestas globales, pero creo que nosotros y la oportunidad del evento pandemia nos ha hecho y nos tiene que hacer mirar más estos problemas locales inmediatos, y eso requiere de respuestas locales inmediatas también. ¿Qué hacer con todo esto? La ética, que consiste en una reflexión filosófica sobre principios, valores y fines que fundamentan y orientan el saber y la acción humana, una disciplina concreta, yo creo que esto nos falta muchas veces, estamos inmersos en un espacio en el que no nos cuestionamos muchas cosas. Marta, no era Ana, sino Marta Pedrajas también, como les dije, todos los elementos de Amartya Sen, Amartya Sen, los voy a leer simplemente estos textos, porque ya voy bien adelantada en el tiempo, el desarrollo como libertad, ustedes saben que es la libertad de elegir, todos estos movimientos realmente lo que buscan es la libertad de elegir, ya que si yo quiero vivir en el campo realmente lo pueda hacer, que lo pueda hacer con todos y con muchos elementos de progreso y de desarrollo que están como hacia las ciudades, pero no hacia otros lugares, por ejemplo en países como el nuestro. Un enfoque de las capacidades, que quiere decir pues como empoderar a las personas en todas las posibilidades para poder decidir qué hacer. Y el de autonomía moral, que dice que el ser humano es valioso en sí mismo, dueño de su propia vida y desarrollo. Aquí básicamente lo que yo hablo es que otra vez sería muy interesante, importante, ampliar esas capacidades para tomar decisiones personales y que no todas estén en su casa, que tengan un punto, y a la supervivencia de la que les hagan. Acá voy a leer simplemente algunas partes de blog, que es muy, muy bonito. Hay una parte en la que él habla quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esperamos que nos esperen, muchos se sienten confusos tan solo. El suelo tiembla y no saben por qué y de qué. Estas situaciones angustias y si se hace más determinada, miedo. Estas también las mencionaste tú. Una vez alguien salió al antio mundo para aprender qué era el miedo. En la época recién transcurrida, se ha logrado esto con mayor facilidad y más inmediatamente. Este arte se ha dominado de nuevo. Sin embargo, ha llegado el momento, y se aprecien de los autores del miedo, de que tengamos un sentimiento más acorde con nosotros. Se trata de aprender la esperanza. Su labor no cesa, está enamorada en el triunfo y en el fracaso. La esperanza, situada sobre el miedo, no es pasiva como este, ni, menos aún, está encerrada en un anonadamiento. El afecto de la esperanza sale de sí. Da amplitud a los hombres en lugar de angustiarlos. Nunca puede saber bastante lo que les da intención hacer el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. El trabajo de este afecto exige hombres y mujeres que se entreguen activamente al proceso del devenir al que ellos mismos pertenecen. No soporta una vida de perro que solo se siente pasivamente arrojada en el ente, en un ente incomprendido o incluso lastimadamente reconocido. El trabajo contra la angustia vital y los manejos del miedo es un trabajo contra sus autores, en su mayoría muy identificables y buscan el mundo mismo lo que sirve de ayuda al mundo, algo que es susceptible de ser encontrado. Con qué abundancia se soñó en todo tiempo, se soñó con una vida mejor que fuera posible. La vida de todos los hombres se haya cruzado por sueños soñados despiertos. Una parte de ellos es simplemente una fuga banal, también enervante, también presa para impostores. Pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente, es decir, no permite la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es transmisible. Puede ser extraída del desvaído soñar despierto y de su taimado abuso. Es activable sin deslumbres y malditos. Y para finalizar, no hay hombre que viva sin soñar despierto, hombre y mujer, es decir, lo pasado casi. De lo que se trata es conocer cada vez más estos sueños, a fin de mantenerlos así dirigidos a sus dianas eficazmente, certeramente. Que los sueños soñados despiertos se hagan más intensos. Pues ello significa que enriquecen justamente con la mirada serena, que se enriquecen justamente con la mirada serena. No en el sentido de la obstinación, sino la clarificación. No en el sentido del entendimiento simplemente observador que toman las cosas tal y como son y se encuentran, sino del entendimiento participante que las toma tal y como mar. Es decir, como debían ir mejor. Los sueños soñados despiertos pueden por eso hacerse verdaderamente más intensos, es decir, más lúcidos, más desagradables, más conocidos, más entendidos, más en mediación con las cosas. A fin de que el trigo que quiere madurar pueda ser estimulado y recolestado. Aquí, como de la narrativa, eso ya es como una reflexión mía. Entonces digo que de todo lo que nosotros, o sea, es volver a la acción, es tomar la acción, como tú decías, no es pensar que eso se puede hacer sin ningún. Entonces digo que cada una de nuestras acciones debe contener el suceso, es una reflexión mía. La esperanza como principio, el sí se puede, el todos y todas merecemos tener una vida mejor o un buen dinero. Los derechos como principio y como obligación ética y moral, derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, a un trabajo digno, al ocio, a ser visible, los derechos de la naturaleza, de los ruidos, del aire. Aquí tomo a Bruno Latour, en el sentido en que no solamente los actores y protagonistas del espacio somos los seres humanos, sino hay otros. Hacia una autoridad, yo aquí lo pienso, pues porque como estamos como tan alejados de lo que les mencionaba del gobierno, del Estado, pues de esa autoridad. Entonces digo que hacia una autoridad entendida como dirección, protección y orden, con liderazgo, con principios de esperanza, uniendo retos técnicos con retos adaptativos, cómo nos vamos adaptando a estas nuevas circunstancias, a pensarnos diferente, no solamente a resolver problemas que se tienen, sino a pensarnos otras formas. Al rescate de la capacidad de asombro, más allá de las estadísticas hay injusticia, hay riqueza versus pobreza, hay hambre, hay ganancias irrisorias, por ejemplo, en los bancos, hay una distribución de la propiedad de la tierra en Colombia. Hay personas habitando áreas de contaminación de la misma forma en que se habitaban a principios del siglo XX en Inglaterra, que fue básicamente lo que da lugar al movimiento de Ciudad Jardín. Hay habitantes, hay personas habitando lugares de riesgo. La cotidianidad como el mejor concepto para actuar, yo digo que hay pequeñas cosas en cortos tiempos. Recobrar nuestra capacidad de perceptibilidad, es una palabra que encontré, que es como la capacidad de percibir, de sentir, de discernir, de comprender, de entender, advertir, de visar, percatarse, observar, diferenciar o distinguir las cosas o en el entorno. Hacernos diariamente un llamado a la visibilidad, a la claridad, que hemos olvidado. Es impresionante que todos estos datos nos dejen como sí, qué está pasando, qué ha pasado con nuestras mentes, cómo hemos normalizado tantas cosas. Es como meterse en la película Matrix, pero en este mundo que estamos viviendo, juntos podemos más. Ah, bueno, la ética, que la ética nos despierte cada mañana, la vida es sagrada, que nos hace pensar en las masacres como un número más, esto no es normal, qué nos ha pasado, qué nos pasa. Juntos podemos más, la colaboración, la inclusión, los lazos, las redes son grandes, fortalecen, no la competencia como nos enseñaban desde el colegio, sino que tenemos que cambiar, innovación para las soluciones y no para analizar o ver las pruebas. La lentitud como principio, ir poco a poco, en tiempo y en espacio. Y nuestra relación con la naturaleza, cultura-naturaleza, lo que hacemos cada día es lo que somos y lo que nos permitirá acercarnos a ese buen día. A partir de todo eso, ya voy a terminar. Entonces digo que esa realidad ecológica de la que les hablé al principio de la mirada, la metodología, debería llevarnos a la construcción de un ambiente sano, una ética, como los derechos de la naturaleza, no solamente es estudiar qué tipo de cosas geológicamente, sino cuál es el derecho de estos espacios a existir también, a entender este cambio climático, a vivir con él y a cambiarlo, si podemos hacerlo. A pensar que no es posible que haya personas ubicadas en estas áreas de riesgo, porque el riesgo de ese mismo concepto nace, es de esa relación habitante, espacio y en áreas contaminantes. Todos estos son los eventos que los nombré al principio, entonces los eventos de comunicación, a tejer redes de solidaridad y no de competencia. Desde la trayectoria, es un concepto de Berke, de Einstein Berke, que es francés, de hecho que habla de que tenemos que pensar en la trayectoria, no en la trayectoria, ¿qué hacemos con esto? Con perceptibilidad, con conciencia, en las consecuencias de la exclusión, en términos de comunicación. Eventos económicos, con ética, esto es algo muy fuerte en el planeta, es algo que nos está dejando muy visibles en mente, pues, es esta pandemia. Éxica, moral, justicia, con capacidad de asombro y de acción, con respecto a los otros de la naturaleza. La desigualdad puede atrapar a las personas en pobreza por el sistema. Eventos estructurales, con claridad sobre los efectos de delimitar, el poder de los límites. Eventos regulatorios, emitiendo leyes justas, adaptativas, con ética, que respondan a las necesidades de los territorios locales, con liderazgo, con respeto. Y a los eventos simbólicos, aquí, básicamente, la esperanza como principio, como la colaboración, como acción. De entender los paisajes hasta producirlos, entonces, yo digo que debemos hacerlo desde la cotidianidad, con conciencia del tiempo y del espacio, fortaleciendo las capacidades de las personas y las instituciones para elegir, mejorar, ampliando las capacidades para la toma de decisiones, de la colaboración y la inclusión, y desde pequeños procesos. Y, pues, eso era todo. Creo que me fui más tiempo. Pero, pues, eso era, pues, lo que les quería contar sobre, pues, mi reflexión sobre la esperanza. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, abro el debate para todos y todas. No sé quién quiere hacer preguntas, aportes. Acá hay varias personas que trabajan con estos conceptos. No sé. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué timidez? Sí. Nadie quiere, me presento, soy Alexi Kuzwa, y, pues, quiero intervenir un poco sobre los temas que se tocaron hoy. Yo creo que es un elemento transversal de las dos exposiciones y también de los intereses de muchos que siempre estamos pensando en cómo construir, cómo hacer una producción social del espacio más justa, no solo para la cultura, la humanidad, sino todo lo que denominamos naturaleza, biodiversidad. Dado que actualmente la pandemia nos hace ver de frente, pues, los problemas no resueltos de esa construcción social del espacio y sus paisajes constitutivos, que son un proceso de larga duración de construcción. leyendo en larga duración, por ejemplo, viendo el paisaje como un geosistema, algunos autores lo analizan desde el proceso mismo que un homínido toma un elemento de la naturaleza y lo convierte en herramienta y lo utiliza para cambiar la dinámica de la biodiversidad que tenía en su medio geográfico. Desde ahí podría empezar una construcción social. de esos paisajes, que también se construyeron como medio para adaptación para todo lo que denominamos cultura humana. Hay un autor muy bueno, que me acuerdo que es alemán, en los libros de biografía del paisaje, que la producción social del espacio ha estado solamente concentrada en el hombre y la cultura, ha sido antropocéntrica, pero no podríamos pensar la construcción de un paisaje sin todos los elementos y la evolución y transformación de procesos biofísicos que permitieron que una cultura humana los tomara y los transformara para su vida y para construir herramientas y a través de la técnica construir esos paisajes. Es decir, también Bruno Latour lo nombra, pero se habla también de toda la diversidad, cómo construye el paisaje y es la base fundamental para nuestra existencia. Y hoy, en medio de la pandemia, en medio de si esa construcción social de las ciudades son lo suficientemente resilientes frente a las problemáticas ambientales globales, como el cambio climático, creo que es muy bueno preguntarnos cómo podríamos nosotros aportar esa construcción social del espacio, esos paisajes de esperanza y la esperanza y enfrentarnos a construir esos paisajes o cómo le podemos dar esperanza al paisaje, que era también lo que nos hablaban aquí. sin dejar de lado que tenemos que reconocer todos los elementos biofísicos de esos paisajes para poder reconocer su capacidad de carga, resiliencia y todo esto que la biología y la ecología nos entrega para poder entender que no todas las actividades y usos humanos que pensamos desde como humanos, contemplándolos todos como actores, actores de construcción social de esos espacios, los actores territoriales, urbanistas, planificadores, agroindustrias, campesinos, comunidades étnicas, afrodescendientes, pues cómo podemos construir esos espacios sin que vaya en detrimento y que impulse los motores de transformación de la tierra. Entonces, para concluir y no divagar un poco sobre cosas tan profundas como ese ordenamiento territorial o como se llame toda esa gestión, toda la estructura normativa, creo que desde ahí también tenemos que ser más críticos y conscientes de esa racionalidad espacial, moderna, instrumental, que la naturaleza se vuelve simplemente o en su jardín o la concebimos como prístina y ese resultado de ver de esa manera instrumentalizar la naturaleza y construir ciudades, pues tenemos que enfrentarla o ser críticos en esa construcción, dado que si vemos grandes problemas de poder evitar las ciudades frente a pandemias, frente a cambio climático, frente a la densificación de ciudades, tenemos que tener otra mirada a esa gestión territorial moderna y occidental para poder no solo pensar que la evolución futura del hombre solo se vea en las ciudades, sino que también veamos esos paisajes que permitieron nuestra adaptación en la tierra y que allí también podemos habitar y que no solo queramos o rompamos ese imaginario de vivir solo en las ciudades. Bueno, eso es lo que me surge de las intervenciones. Gracias. No sé si quieras decir algo, Carolina. Me ha de súper interesante. Yo tengo una confianza enorme en el ser humano. Creo que se reinventa todo el tiempo y creo que el colombiano es tan desenvuelto con respecto a muchos otros, como otra, digo el colombiano porque lo conozco bien, pero en otras culturas como la francesa donde hay muchas ayudas sociales, la gente por un evento, como usando la palabra de Susana, como la pandemia, se reinventa y ahí empieza a redescubrir su capacidad de desenvoltura que tiene el colombiano desde siempre y que no afortunadamente todavía no la ha perdido porque no recibe tantas ayudas y tantas cosas como en Francia. Entonces, siento que de pronto maneras de reequilibrar y de volver a acomodarle un empujoncito a esa creatividad que tenemos todos como seres humanos, un evento como estos sacude a la gente y así fue como la gente y así fue como la gente se volvió a poner a coser simplemente, coger una aguja y tapabocas y entonces coser, cocinar, enseñar en la casa, todos se volvieron profesores. Entonces, pienso en esto de la confianza por lo de la resiliencia y cómo nos podemos siempre adaptar. O sea, yo veo esto como el COVID, de acuerdo, es algo fuertísimo, lo veo como una oportunidad para pues algo más y lo veo como en la reflexión, yo mencioné Ciudad Nueva no por estar convencida que ese sea el camino a seguir en términos de ordenamiento territorial, lo digo como una opción que existió, como una alternativa más, pero sea cual sea el tamaño, pues le llaman ciudad, pero es otro debate el de ciudad o no ciudad y creo que a partir del momento en que haya dos personas, tres, sociedad, vivir juntos, ya es el símbolo de ciudad, simplemente que no tiene el tamaño que le conocemos sobre todo en Colombia que son, aquí cuando se habla de ciudad media, todo es pequeño, o sea, París es grande, es denso, es una de las ciudades más densas y no la más densa de Europa, pero nadie tiene ocho millones como en Bogotá o tres o más en Bogotá, no sé, en Cali o Medellín, aquí se cuentan en cientos de miles y siguen habiendo pueblitos, entonces nosotros estamos en este ordenamiento así sea tres casitas en una zona rural se cuentan como pues una un municipio rural, entonces entonces hacen parte de una red y lastimosamente si el ordenamiento territorial pues lastimosamente para quienes quisieran verlo desde el lado natural, digamos todo es naturaleza y es una red de naturaleza y hay unos puntos negros que se llaman ciudad, pues lo podemos ver así como blanco y negro, como cuando se hacían los planos de Noli romano pues de italiano donde es el blanco y el negro el espacio público y el espacio privado aquí lo podríamos ver como también en foto satelital o las ciudades de noche entonces que está apagado y el bosque está apagado y de día ya no es una zona negra como se ven las fotos satelitales entonces esto de como hoy justamente trabajo en la parte operacional yo creo que esto de instrumentar justamente se inventó no para hacer el mal sino justamente para prever también el mal esas reglas muchas veces son para evitar que sigamos comiéndonos la zona natural preservada comiéndonos la zona rural que nos da tanta tanto de comer y que fue tan útil ahorita durante la pandemia y yo trabajo en una zona a pocos kilómetros de París Centro vivo en París Centro pero a pocos kilómetros y es otro paisaje completamente de culturas de cereales de colores cambiamos amarillos toda París está rodeada realmente de su propio París puede estar exportando maíz pero puede estar dándole de comer a todo París sin tener que irse a traer comida de todas partes lo que pasa es que el sistema económico hace que todo llega de muchas otras partes entonces siento que esa gestión que tú dices moderna Alexi pues no sé tocaría ver cuál es pero yo creo que hay mucha gente que tiene corazón y que tiene que usar reglas y no sé qué nos dirá el abogado pero Juan Carlos pero y sobre todo en cuanto al término del paisaje como un bien común que siempre que oigo a los abogados pues es un bien común y que es no sé si pues en el convenio europeo de paisaje que es como esa gran definición del paisaje y ese en Europa el convenio europeo del paisaje que fue firmado en Florencia en el 2001 pues fue el que también inició muchas otras normas para volver dar al paisaje más herramientas para que se vuelva algo más obligatorio y tenga que haber diagnósticos sobre paisaje que no se olvide el paisaje desde todas sus áreas luego ¿qué hacen con los diagnósticos? pues eso es otra cosa pero 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 existen esos métodos y ahí es donde vuelvo lo de los observatorios y lo de los atlas que sí están y entonces hay unos diagnósticos gigantes sobre el territorio visto como el ángulo que estabas diciendo que es sobre realmente la biografía del paisaje y que luego viene la técnica pero entonces ojos hay para todos los gustos y yo siento que 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 pues es es a ver estamos como en estas escalas donde otra vez nos volvemos a ver el ombligo otra vez vuelvo a ver donde queda mi baño mi cocina mi vecino pero al mismo tiempo tenemos una mirada gigante que es la del planeta y ahí pienso en yo cuando tú mencionabas evento comunicación para mí era que nos transmiten los medios de comunicación también y entonces como los medios de comunicación muchas veces transmiten una imagen muy negativa o muy con un solo ángulo y manipulan toda una población como Colombia droga y entonces aquí todo el mundo Colombia droga y yo no hay flores hay café hay salsa entonces bueno eso ya cambió ya no por mí obviamente sino que ya ha cambiado mucho 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 pero quiero decir hay una información que llega entonces todo el mundo habla de eso pero entonces vuelvo a esto del evento comunicación porque digo en las escalas medio del ombligo me dan la comunicación de todo lo que está sucediendo en el planeta pero si yo como ser humano soy capaz gracias a una educación y también a mi capacidad como de de analizar la información que me están dando puedo filtrarla y al contrario hacer de eso una fuente de creatividad me parecería buenísimo cuando yo veía yo creo que todos lo vimos y según en la en donde estábamos en el planeta los niños chinos yo no sé si vieron los sombreros de un metro eso aquí nunca se vio y esto de que para que el niño no toque al otro le ponemos una cachucha con 50 centímetros acá y 50 acá es un es como un elemento tan fácil y así hay un montón entonces pues no quiero yo podría y hablar y hablar porque me encanta como unir todo lo que van diciendo y al mismo tiempo mi capacidad estoy cada vez peor va a ser la una de la mañana y tenía una semana terrible pero quiero no olvidar el tema de del arte del cuerpo porque en esto de como me redescubro y ahí pueden surgir sueños nuevos esto lo he visto mucho acá también donde pues definitivamente no va a poder seguir la persona no va a poder seguir trabajando en lo que estudió o en lo que hacía antes porque definitivamente no hay un público para eso y económicamente está mal entonces su sueño si era por pasión a su trabajo y su sueño era ganar dinero para poder sobrevivir pues lo tiene que cambiar y creo que pues el cuerpo ha tenido que reinventarse empezar a soñar con otras cosas pero yo siento que culturalmente en Colombia pues no sé no es una crítica pero muchas veces o sea yo es muy bonito soñar pero lo pragmático a veces pues también permite avanzar en cierto sentido entonces qué bonito esa combinación cultural entre pues si hay ambición si se sueña muy lejos muchas veces el francés pues no sueña tan lejos porque pues prefiere demostrar y actuar entonces como combinar ese sueño lejano y no perder esa emoción que tiene el latinoamericano en sus cosas pero también como ser un poco más pragmáticos para poder pues digamos sobrevivir no sé y quiero esto del arte se me está olvidando pero era como sí frente a este lo vi por ejemplo en una vez recuerdo las personas que trabajan como meseros en eventos todos los eventos de cócteles hubo muchas personas que trabajan en ese medio y dieron un ejemplo de una pareja donde la esposa y el esposo trabajan en eso los dos se quedaron sin empleo sin recursos sin absolutamente nada porque todos los eventos se cancelaron y esta pareja lo que hizo fue salir a manifestar de una manera artística de una manera y esto se ha visto en muchas partes lastimosamente es una forma de salir a gritarle como al Estado hagan algo por nosotros pero no solamente parece que es una forma de solidaridad una forma de producir como de buscar justicia para mí cuando hablas de cómo producir algo más justo no sé hacer reaccionar a los demás pero a través de algo muy sensible y muy salieron todos y así salen muchos más los tímidos los que no sabían pero que son del mismo medio y entonces de pronto crean otra cosa y crean algo nuevo no sé a mí me parece y no sé si me estoy perdiendo y ya no me están entendiendo nada pero si yo vuelvo a lo de los eventos yo diría es que bueno que no hubiera necesidad de un evento para que algo para que hagamos algo obviamente siempre hay como una adición de eventos pero que bueno que no y ahí es donde yo creo que uno siempre va más allá es como 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 cuando te dan te doy un regalo si haces esto o te pongo una buena nota así pues no necesito ni la buena nota ni el regalo sino que tengo ganas de y ahí es donde la humanidad saca lo mejor de sí y creo que pues a eso es como como que lo que uno quisiera para mí es como que la gente siempre dé lo mejor de sí y sea como solidario esto de salir a la calle es tan francés en todas partes hay pero en Francia ustedes lo saben por la revolución y entonces las huelgas y aquí hay huelga todos los sábados todos los domingos y hay huelga de algo 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 pero no es porque se estén muchas veces es no dejarse en Colombia existía el miedo entonces la gente pues no salía a hacer huelga y obviamente menos durante pues toda la la guerra interna que tuvimos pues porque al sapo lo matan o sea algo así uno no sale a quejarse sino que se queda callado porque pues está arriesgando su vida aquí no arriesgas la vida pero sales a decir porque estás descontento y creo que en este momento ha habido como un abuso de ese modo de ser francés que me parece que hay límites en el en ese en esa historia de la libertad y una frase que he visto oído mucho en este en esta época y por eso pues la busqué porque han citado mucho a Montesquieu de estos personajes pensadores del siglo XVIII que dice la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten si vivimos en sociedad o sea la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten yo no soy de las que la ley la ley la ley pero es si estamos en sociedad también hay unos límites y en este momento nos dicen pónganse el tapabocas y está la gente diciendo no me lo va a poner si me lo va a poner porque entonces uno dice pero yo pensaba por ejemplo en el semáforo rojo no te están preguntando qué opinas sobre el semáforo rojo es una orden más o menos es una manera de poder vivir en comunidad está en rojo paramos aquí es es un tapabocas es un ratito es en este momento es es así vamos a ver qué resulta ya y hay gente que no que está haciendo como la huelga del tapabocas y entonces salen sin y fin esa esa ahí hay como que están rozando la libertad pero pues nos estamos yendo como ahí me estoy yendo en otro en otro ángulo pero pero siempre está esto de la libertad la flexibilidad creo que en la creación de una ciudad para mí sea nueva o no sea nueva y creo que con todos los urbanistas que he tenido pues la posibilidad de hablar y varios de los fundadores de ciudades nuevas en Francia está ese tema de la flexibilidad cuando creas un plan de ordenamiento qué tan flexible puede ser en el tiempo cómo se puede adaptar entonces si hicimos muy anchas las calles pues entonces hoy caben bicicletas tranvía cómo le sacamos provecho a eso y no nos quejamos de son muy anchas y entonces está mal y entonces son sectores no pues y creo que el ser humano es muy creativo y puede estar cambiando 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 y haciendo no sé y que pues nosotros es un ratito en el planeta y vienen muchos más a hacer otras cosas entonces hacerlo mejor y y creo que pues ser muy tolerantes también el campo o la ciudad no sé en fin bueno pues muchas gracias por lo que nos dices no sé si alguien más quiera aportar yo por ahora tengo dos cositas que decirte lo de lo de los eventos lo que ocurre es que como te di como les mencioné les dije yo llego a los eventos porque veo que históricamente es imposible entender qué es lo que ha modificado los paisajes o lo modifica día a día es decir si yo miro en un momento determinado a nadie me va a contar la historia completa y eso a mí me parece hermoso del ser humano porque es como que la misma vida nos dice usted quiere entender algo únase con el otro y escuche al otro póngase los lentes del otro porque lo que usted ve el otro no ve y eso me parece a mí súper bonito de los seres humanos entonces en ese sentido yo dije yo no puedo entender estas transformaciones porque siempre primero hay hechos o el tiempo y el espacio van avanzando siempre si yo pienso que el espacio está pegado al tiempo pues el tiempo el espacio también se modifica constantemente no es una cosa estática como a veces se cree es algo que es como un devenir y para hacer eso como hago yo para entender cómo fue que se modificó este paisaje entonces eso fue lo que me llevó a los eventos entonces como por ejemplo que entonces si te miras bueno en Colombia yo lo que hablo es hay muchos pero puedo decir que en los años 60 fue cuando se 70 cuando se se decidió que ya no se iba a cultivar más trigo en el país más se evada en el país sino que se iba a importar porque era mucho más barato importarla que hacerla y en ese momento hubo unos cambios en todos los paisajes undiboyacentes increíbles porque ya la gente que vivía de eso la cultura el patrimonio los molinos todo quedó guardado y de hecho hoy uno va a esos lugares habla con las personas y siempre tienen una memoria de lo que ocurría antes cuando ellos cultivaban lo digo mucho porque voy a muchos sitios pero digamos en Carmen de Carupa uno de esos espacios que siempre campos abandonados siempre le cuentan que en ese momento ocurrió tal cosa bueno eso por poner un ejemplo en términos de normatividad si uno piensa por ejemplo en la laguna de Fúquine la laguna de Fúquine antes de que saliera pues como todo esto de Ramsar de protección de los humedales la idea era desecarla entonces la idea era bueno además hay una historia de que le daban las tierras a los militares que tenían más más triunfos y bueno lo que sea pero con la condición de desecarla la laguna entonces claro ya después cambian las ideas que vienen los flujos de comunicación que no solamente es pues lo que hace la comunicación sino que todas esas ideas la ciencia cambia la incertidumbre cambia y Ramsar llega y dice no señores es que los humedales las lagunas hay que cuidarlas eso no se puede secar porque miren lo que va a pasar y nos damos cuenta cuál fue el evento en ese momento Ramsar Ramsar nos cambió absolutamente todo y desde ahí vivíamos unas cosas y si yo lo miro hacia atrás pasa así con muchas cosas la construcción por ejemplo el momento en que se decidió que el ferrocarril no iba a continuar en Colombia eso es súper triste uno va a muchos lugares en Colombia y siempre le están contando lo que el ferrocarril quería decir para la familia para la gente para los mismos pensionados porque todavía hay pensionados de ferrocarriles que cuentan como ellos vendían o eran los que cobraban el ticket y las personas que llevaban sus gallinas de un lugar a otro eso es otro evento importante que tiene que ver con unas políticas que tiene que ver con otras cosas y ahí es a donde llego entonces lo de la norma es decir si yo creo pues yo pienso que yo creo que debe existir siempre y cuando sirva para dirigir proteger y ordenar que es básicamente lo que hace un semáforo o sea pues bueno si no hay semáforo nos matamos todos o hay otras formas de hacerlo como ocurre en otros países que es el primero que va pasando robaciendo que también es algo pues bien interesante pero pues eso en una gran avenida no lo podemos hacer pero acá hay normas por ejemplo tú dices cosas muy bonitas como alrededor de París están bueno estos cultivos lo amarillo y hay que propender pues como por cuidar estos espacios pero cuando tú llegas a Colombia te das cuenta que digamos en Bogotá todo esto de Van der Hamen que es una reserva natural que queda hacia el norte de Bogotá hay unos intereses de las inmobiliarias gigantes ahí hay otras formas de ver como el desarrollo que es uno solo que la ciudad es entonces ahí es en el momento en que tú dices no esta normatividad que me dice que se permite hacer esto o lo otro no es clara hay unos intereses que no están funcionando ¿cómo hacemos para que eso no exista? y bueno por supuesto vienen todos los movimientos sociales que nosotros hemos hecho trabajado en eso y creo que ahorita se está perdiendo un poco el miedo aunque creo que también hay una estrategia de miedo durante esta pandemia los masajes han aumentado o sea es que la realidad colombiana no sé cómo decirla por eso yo digo que es importante que haya esperanza y que haya como si se puede cambiar porque a veces parece que no pudiéramos con tantas cosas y pues eso es como lo que te quería yo decir ahí y quería hacer una pregunta específica yo no sé a ti Diego porque tú Diego has trabajado con con observatorio del paisaje no sé qué nos podrías contar tu tesis fue una tesis hermosa sobre un espacio que se convierte en ese observatorio con un evento un evento que es el derrame pues de la contaminación de todo un río en Brasil no sé si puedes hablar ahí dices sola pero no sé si tienes micrófono sería muy bonito que nos hablaras de ese esa tesis tuya es divina es hermosa me gusta mucho si muchas gracias por las palabras de las dos bien interesantes como esos abordajes que hacen al paisaje y pues desde el observatorio y hablando un poco de esperanza yo he venido trabajando este texto de Bruno Latour en la maestría que está relacionado con la esperanza y con la esperanza de Pandora y pues él se refiere a Pandora como estos acontecimientos que que yo articulo un poco y también lo articule en el trabajo de maestría con con el término que la profesora es que se coloca como eventos ¿no? y como esas cosas que se nos salen de las manos y que y que superan pues Latour tiene un término que repite bastante y es que pues siempre las acciones que nosotros realizamos nosotras nos superan y eso vale tanto para pues los acontecimientos urbanos como pues los acontecimientos no urbanos Latour es bien crítico a esta idea como de dicotomía entre naturaleza y y por así decirlo sociedad o cultura él habla de un pues de una red una red más amplia de un tejido que se construye y pues que esa creación de la naturaleza obedece a ciertas formas modernas ya como llegando un poco más como a a lo que sumerse pues como al interés que se ve como como pues un observatorio en mi caso hecho trabajo es desde el laboratorio de paisaje más como un lugar no sólo de observaciones y como de administrar las articulaciones que se hacen del paisaje porque pues desde los términos de Latour un mapa un dibujo una fotografía todas estas inscripciones de acontecimientos se articulan de alguna manera con el paisaje y algunas traen como por ejemplo los mapas de principios de la modernidad una herencia que es colonial una herencia que que pues que la modernidad trae consigo atrás que es como ese peso de la colonialidad y pues como todas estas articulaciones llegan a convertirse en un espacio un espacio como como el de el río 12 o por ejemplo de la de los de la represa de residuos de mineros de la vale la vale es una empresa que pues es interestatal acá en Brasil y es exploradora explota principalmente hierro y exporta pero también trabaja un poco como de la mano con con Petrobras en la en la en el destilar y pues trabajar con el con los derivados de petróleo en 2014 en noviembre de 2014 una de esas barreras de residuos de escoria de exploración de explotación minera se derrama y pues llega al río 12 y a partir del río 12 contamina dos estados gigantescos que son Minas Gerais y Espíritu Santo hasta que llega al mar cuando yo supe eso que era cuando pues aún trabajaba en la universidad nacional allá con bienestar pues me pareció como importante porque yo acababa de entrar en la maestría acá en en la universidad federal de Espíritu Santo pues abordar ese tema y ahí fue que comencé a trabajar desde el laboratorio como un espacio para articular esta articular también esas inscripciones entonces ver como todas las pues la maestría pues más en el sentido de hacer un levantamiento de esas inscripciones y intentar desarrollar una metodología para las prácticas artísticas en relación a la observación del paisaje y pero más principalmente a su descripción la tour y pues la perspectiva que yo manejo desde las prácticas artísticas es bien crítica con la idea de interpretar porque pues ya sabemos pues la herencia un poco positivista que la interpretación ha traído o pues también subjetiva en el caso de las prácticas artísticas como mi modo de interpretar algo puede traer también ciertas formas de escondidas de o modernizaciones o de racismos o de colonialismos o de pues varios varias contradicciones que traen a veces las disciplinas y ya pues como pues yo desarrollé en regencia durante dos años un laboratorio de paisaje y de ahí pues hice la disertación que es como el trabajo de conclusión del curso de acá la maestría y pues no sé si no sé me fui un poco por las ramas pero también no esperaba como que yo quería hablar porque mi internet es muy mala entonces desde el comienzo pienso hacer un poco más como escucha y pues no me queda difícil como participar activamente porque a veces siento que puede ser visto o pues poder hablar un poco más directamente pero es eso como la tour ya como para concluir él presenta como la articulación como esa reconciliación con la con pandora con la apertura de la caja de pandora que son todos esos acontecimientos que nos superan existe una forma de reconciliarse con ellos y pues una esperanza y es volver a hacer girar los los objetos todas estas cosas que no son humanas alrededor de nosotros y pues a partir de 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 esa observación de pues todas esas cosas que no son humanas incluyendo por ejemplo digamos en el caso ahora de la pandemia y como hablaba carolina una máscara que viene un poco que puede ser si tomamos una perspectiva por ejemplo desde las corrientes orientales como la japonesa vemos con con afectos y la vemos como no humano que está agenciando con nosotros ella toma una perspectiva diferente a simplemente una obligación de usar un objeto como el coronavirus por ejemplo es otro agente otro actor en el caso de la tourera la de actante que gira alrededor de nosotros y que ahora tiene agencia y que se nos salió de las manos pero que está ahí y que de alguna forma tenemos que hacerlo parte de nosotros o sea el trabajo de la esperanza en el desde la perspectiva de la tour y un poco desde la que yo acojo es socializar a lo no humano y pues eso sería un poco los trabajos desde la desde los procesos epidemiológicos desde todas las vacunas que es de alguna manera socializar aquello que no es humano y hacerlo girar en torno a lo humano y como entender que también pues como seres humanos tenemos una 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 a veces una pulsión por separar humano y no humano cuando pues todo el tiempo estamos integrados no sé la ganadería la leche siempre hay no humanos que están como siendo leídos desde las perspectivas que abordamos como entes pasivos y pues bueno eso es como lo que más o menos puedo decir así como un poco me extendí respecto a eso espero que haya sido claro y pues eso gracias Diego qué interesante de qué de qué observatorio de paisaje de qué laboratorio de paisaje hablas cuando mencionas el tuyo o Diego se fue de pronto tú sabes Susana ahí ya está o Diego te hicieron el micrófono y colgué no es una pregunta profunda es una pregunta práctica simplemente cuando hablas de observatorio de paisaje y de laboratorio de en qué consisten o dónde están yo me equivoqué no era observatorio sino laboratorio ya pero cuento en qué sentido es que ¿a qué le llamas laboratorio de paisaje? ¿a qué llamo un laboratorio de paisaje? yo lo llamo desde las prácticas artísticas el laboratorio es un lugar de labor es un espacio donde yo artículo todas las inscripciones que yo tengo del paisaje por ejemplo un laboratorio puede ser un simple maletín en el sentido de que si yo voy a la mitad de la selva abro ese maletín coloco diferentes hojas que yo selecciono y también el laboratorio puede ser una hoja de papel es una relación con una articulación de un acontecimiento pero el laboratorio no es el objeto ni la hoja sino las prácticas de esa articulación que son muy 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 relacionadas con la idea de descripción o pues la turla expone como la idea de descripción y él toma el ejemplo de Pasteur que como fue que Pasteur descubrió que había que había levadura entonces Pasteur no sé si lo estoy pronunciando bien mi francés es pésimo pero digamos como eh antes antes se pensaba que simplemente la leche se podría se dañaba o sea las enzimas de la leche que producían por ejemplo digamos el cumbis era un proceso de degradación específico pero Pasteur se dio cuenta a través de muchos ejercicios de inscripción que había una entidad que no había tenido agencia hasta el momento él se dio cuenta que no es que hay un microbio primero tuvo que decir que es un microbio pues porque en la época de él pues esos conceptos no estaban tan ampliados que está teniendo agencia pero entonces lo que yo voy a hacer con este laboratorio es darle agencia que es lo que dice la tur voy a dejar que el microbio hable por sí a través de mí entonces ¿cómo lo hago? pues voy a separarlo voy a darle la comida que necesita hasta que crezca lo suficiente que sea visible a los simples ojos momento que haga la alarma que sea visible a simple vista pero esas formas de hacer visible son muchas análisis químicos microfotografías análisis no sé físicos si pensamos como en procesos de corrosión es todas esas prácticas diversas como en el caso de las artes o de la arquitectura o pues de la geografía toma muchos de esos ejemplos se vuelve en un laboratorio cuando yo comienzo a hacer una inscripción y en el paisaje pues sería la articulación de estas de estas inscripciones pero ya relacionadas pues a los procesos de espacial gracias y lo digo porque si vas a hablar en otros países de pronto la palabra laboratorio en Francia por ejemplo equivale a grupo de investigación o sea no grupo sino al laboratorio de investigación y yo entiendo perfectamente todo lo que dijiste que es es tu metodología y entonces al ser laboratorio es porque es la experimentación de y la tienes repartida en diferentes categorías o y lo diste con los ejemplos y me alegra pues saber más del trabajo que estás haciendo pero entonces por eso como me hablaste me hablaron de observatorio de paisaje del laboratorio de paisaje pensé en el en Estepa o sea en la entidad del grupo en Francia se llama laboratorio de investigación y yo sé muy bien que en Colombia no entonces me quedó esa duda y que además hablas de tú 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 yo entonces pues pues porque está bien lo estás haciendo tú pero porque y laboratorio es más colectivo y ahí entonces no sé con quién trabajas pero pero era en ese sentido que quería saber sí no es desde una colectividad incluso si no es tu metodo investiga él él tiene un libro muy bello que se llama la vida en el laboratorio que se va a un laboratorio de investigación francés pero los investiga como si fuera un como él es un antropólogo haciendo un trabajo de etnología de etnología de etnología de etnología de etnología de etnología y dice bueno voy a entrar ahí y voy a observar los científicos como si fueran no sé una cultura tribal en alguna zona periférica y se da cuenta que todas esas prácticas que ellos dicen que son como específicas de un espacio cerrado de un espacio institucional de una burocracia en realidad están esconden entre ellas muchas prácticas pues que tienen que ver más como por ejemplo con la escritura y pues les recomiendo ese libro si después le quieren echar una ocia gracias yo quisiera decir algo antes de dejarlos porque realmente tengo que madrugar pero es con respecto a la nostalgia creo retomando algo que Susana decías los pueblos y el ferrocarril entonces y la memoria colectiva y como cada quien recuerda y es esa eterna nostalgia del pasado y creo que eso será por siempre porque siempre fue mejor antes para muchos y pues y finalmente en la práctica está muy bien también lo que hacemos hoy pero hay esa nostalgia y yo diría que esa manera de ver la nostalgia de pronto como una queja o como impide a veces actuar y crear y ser entonces pues no sé si se podría decir resiliente pero siempre adaptarse a lo que viene y creo que en la acción territorial uno sí puede justamente usar eso para ir más allá y crear una visión es decir destruimos estamos acabando con el patrimonio rural o con el patrimonio arquitectónico de tal o tal especie de forma o con la señalética por ejemplo o ya no encontramos pozos que había en los pueblitos todo eso es como una que pesar pero justamente si lo estamos detectando hagamos algo de pronto para impedir que siga desapareciendo si consideramos que es bueno que no desaparezca y creamos de pronto una ese ejemplo del patrimonio de la conservación de algo puede entrar a ser parte de una estrategia territorial a nivel territorio a nivel ciudad a nivel aglomeración urbana y puede estar siendo como por ejemplo como atraer gente y crear un turismo entonces la estrategia es atractividad el modo es un plan de desarrollo turístico y gracias a un diagnóstico que tenemos sobre pues el patrimonio que se ha ido perdiendo pues perdiendo se ha ido transformando y que estamos detectando gracias a un diagnóstico de pronto con un atlas de paisaje todo creo cada vez son piedritas para poder ir en lo práctico hacer algo que consideramos hoy bien y que de pronto en 50 años dirán pero cómo hicieron eso y lo digo porque en Fin de Ter por ejemplo pues era eso era como ese pienso en Aracataca en Gabriel García Márquez y cómo se convirtió en una ciudad emblemática en Fin de Ter en Fin de Ter trabajaban pues trabajaban sobre ciudades sostenibles y emblemáticas que es uno de los como ejes y pues Aracataca era como será que sí será que no será que no se interesa el ferrocarril llega y simplemente porque un premio nobel pasó por allí o nació allí o vivió allí o lo que sea para el extranjero puede ser un punto de interés y puede hacer parte de la ruta de y entonces y entonces ahí sirven todos esos diagnósticos toda la nostalgia todo lo que la gente añoró todo lo que la gente puede hacer hoy y cómo eso puede volver a crear una reactividad en ese pueblo y entonces hay nuevos empleos y nuevas no vamos a decir que vamos a dañar y que vamos a volverlo un Disney pero digo y eso se puede es cíclico y hay muy y entonces para mí si quisiera como pensar en la acción y siento que todos pues hemos estado desde nuestros campos observando analizando y actuando y a veces algunos pues se quedan más en el análisis otros en la observación otros esperando otros volviendo los objetos de esperanza reales no sé creo que pues estos espacios permiten también como recordar que no estamos solos porque el investigador muchas veces vive en su mundo así asista a un montón de eventos pero está en su caminito tratando de de demostrar algo y entonces sabiendo que hay otros que sí han logrado que no han logrado que por este camino no que por este sí de pronto también encuentran su guía encuentran él ve de pronto voy a ensayar en lo yo digo operacional porque en Francia se le llama así como en lo práctico en trabajar en una colectividad territorial o trabajar en algo así donde te das cuenta que finalmente no es tan fácil y que el soñar y la utopía y todo eso que uno dice no es tan así y entonces es bueno tener esas visiones y por eso yo también pues al haber pasado de la universidad otra vez a la práctica me parece como interesante y ese campo del banco de desarrollo fin de teriano me ha permitido realmente tener una visión muy latinoamericana yo por eso me fui a Colombia otra vez no pensaba trabajar en Colombia yo llevo más de 15 años acá 18 pero fue durante la convocatoria es tiempo de volver que lanzó conciencias en el 2014 y me pareció tan bonito que Colombia dijera o sea yo dije Colombia estaba pensando en que la investigación puede servir para algo pues apliquemos pero pues será entonces apliqué a fin de ter porque como así que yo no conozco fin de ter y hay una entidad que piensa en el desarrollo territorial a nivel nacional entonces así fue que quedé fui estuve y pues eso fue toda una experiencia de dos años en fin de teridos en los Andes entonces soy una de esas de este tiempo de volver a la que le fue medio bien digo pues bien porque pues hizo lo que el Estado quería o sea deseaba pero finalmente me devolví porque pues modos de de pensar de actuar y me siento pues académicamente y filosóficamente no sé pues muy bien aquí y creo que hago mucho por Colombia si hago algo pues desde acá también mucho en fin entonces quería volver a hablar esto de de ese sueño de esa nostalgia de esa manera de ser nuestra que otra vez creo que que usemosla de pronto para algo operacional y de pronto no sé de pronto los que hablan de observatorios estuve escuchando cuando yo estaba en Colombia estaba el observatorio del sistema de ciudades a punto de salir estuve en charlas ahora ya está la segunda como evaluación de ese observatorio del sistema de ciudades entonces el DNP el Departamento Nacional de Planeación entonces como que toda esa estructura en la que uno a veces no se quiere meter es importante para entender que el Estado tiene unas visiones y ok son políticas pero como me meto allí era la época de la paz entonces también hay dineros para hacer investigación sobre esos temas también proyectos en fin es como y que no es tan diferente y que eso de como se dice la burocracia y eso de los abusos y todo es igual acá también y las políticas y que van a dañar a quitar campos para hacer inmobiliaria como en la Van der Hammen aquí y en todas partes entonces es como estar demostrándole de pronto al político que va a dar la última palabra que técnicamente podría ser mejor y ahí es donde nosotros tenemos algo que hacer en fin les agradezco muchísimo Susana me tengo que ir a acostar y a todos ustedes mucha mucho ánimo y felicitaciones por el grupo y por todo lo que están haciendo muchísimas gracias a ti por este esfuerzo tan grande espero que mañana te vayas con el TASNOCHO creo que emocionantísimo Carlos creo que te va a decir algo Carlos ¿sabes? 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 si me escucho siempre con dificultades porque podemos agradecerles y eso me hable y me hable y me hable y me hable y y y y y y Ok, lo que entendí, sí, nos volveremos a ver todos, y en todo caso no dudes en dar mi contacto y de si puedo asistir a otro evento de pronto que sea más temprano o a otro así, lo haré a escuchar, no me tienen que estar invitando, yo aquí estoy. Hay conocidos y me alegro estar acá, los dejo, hasta pronto. Bueno, que descanses, muchas gracias, muchas, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, Juan Carlos, no te escuché muy bien, y Alexi, creo que también ibas a decir algo, pero pues bueno, no te escuché. No, no, profe, agradecer, es la primera vez que estoy en, ¿en qué? En este medio, en MIT, y es extraño, ¿no? Es extraño esta virtualidad, pero sabemos que pues estamos compartiendo en tiempo real las ideas. No, solo una cosa, profe, comparto todo lo que la invitada resalta de cómo, pues ella tuvo lo que a muchos nos ha pasado, pues salimos de la Academia Románticos, vamos a la institución, y la estructura o sistema o esa racionalidad occidental que nos converge, pues nos agobia y nos dice, bueno, qué hay que hacer y cómo hacer, ¿no? Yo quiero transformar, ¿no? Por eso, en fin, DETER es una estructura súper fuerte que hay que cumplir con marcos legales y normativos a ultranza. Yo nunca he trabajado en una institución tan fuerte como esas, pero sí en instituciones como el Humboldt o Naciones Unidas, que son más laxas, pero son igual de imperativas. Entonces, cuando dice, me devolví, es como que salí de la caverna y me doy cuenta de lo que sucede, pero bueno, quiero, desde mi punto de vista, ella como está hablando, que podemos transformar desde nuestra forma, pues nuestra cotidianidad, también como Milton Santos y Harvey nos dicen que desde lo cotidiano, desde nuestras prácticas, construimos el espacio y construimos constantemente el paisaje, legitimamos una construcción de una ciudad, de un paisaje, de una reserva en nuestra cotidianidad. Entonces, mi llamado también es como que podemos construir esos espacios y esos paisajes de esperanza desde ese marco de esos sueños, desde un marco ético, como tú lo dices, con unas acciones claras, unos sueños profesionales, desde la familia, desde su núcleo próximo, y aportar algo frente a esa situación del país de forestación, de ordenamiento, de agricultura sostenible, restauración, etc. Pero sí, el sueño está ahí vivo, aunque cuando uno mira los escenarios de cambio climático y los engranajes y la inercia de transformación ambiental, y escuchando a los expertos del IPCC nos dicen, ya lo transformamos todo y vamos a sufrirlo, eso es una inercia que se fue y nosotros ya no la podemos detener, entonces me da mucho miedo y susto, pero hay que seguir adelante construyendo en buscar adaptarnos, eso. Perdón, gracias Alex. Juan Carlos, no te entendí muy bien lo que dijiste, se oye conmigo. No, no sé, Susana, no sé si me escuchas ahí, tengo dificultad. Ah, ahora sí. Sí, sí, qué pena. No, no, les estaba agradeciendo tanto a ti como a Carolina en la intervención muy interesante, en esas referencias pues que hicieron, y le decía a Carolina lo importante pues que es escuchar a alguien que está allá al otro lado, como esos conceptos que ella refirió y le decía como la libertad, la fraternidad y la legalidad, que es que son ese símbolo francés, del cual estamos todavía aquí tan lejanos, pues son inspiradores, siguen siendo una utopía, así que no, ya sea en nuestras próximas charlas, Susana, cuando le hagamos referencia a esos espacios lisos, como fueron estas ciudades y que a través de todo el andar y andar las hemos convertido pues en espacios estriados, y sin perder la esperanza de que esos espacios, de que estos espacios de ciudad estriados se conviertan en espacios lisos con un andar en modo nómada, y sería la manera de tratar de rescatar lo que ahorita con el encierro hemos perdido, estando en este modo sedentario. Entonces, Susana, muchas gracias por esta charla, por organizarla. Estás hablando mucho de Deleuze. Sí, 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 tenemos que seguirlo trabajando porque ha sido pues la inspiración. Entonces ya ahora es momento. Sí, es un texto muy bonito, yo he aprendido mucho de eso también. Sí, ya llegará el momento, vamos a retomarlo y conversarlo con todos, para que sigamos entendiendo más esos conceptos y acercarnos más al concepto del espacio ultraterrestre y cómo la mirada desde allá nos ayuda a seguir entendiendo esta geografía tan hermosa de este país. Así que desde aquí, desde Medellín, un abrazo muy grande para ti, para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues no sé, yo creo que ya es hora de despedirnos. Luis Carlos Mota, supongo que eres familiar de Carolina, no te presentaste. Y Juanma, no sé quién es Juanma. No sé si quieren decirnos quiénes son o si no, pues también. Juanma abandonó la reunión. Ok, bueno, entonces nos vemos. María Cecilia, muchísimas gracias por este contacto, fue hermoso, me gustó mucho. Quedo como con la idea de pensar desde la nostalgia a la acción. Sí, son contextos completamente diferentes, creo que hay muchísimo de qué hablar. Pues bueno, nada, gracias por todo y nos vemos en 15 días con Paisajes de Salud. Paisajes de Salud.